hola que tal como estamos volvemos con Assassin's Creed Valhalla y me acaban de poner una especie de evento extraño de navidad me han cubierto todo de nieve y ha empezado esto con esa tremenda llama bastante pixelado y como no me interesa para nada porque yo quiero continuar con la historia aquí han salido estos pequeños festejos y cositas y demás yo lo que digo no quiero hacer nada más que terminar la historia no este juego ya no ha salido tan bien como parecía tenía muchísimas ganas pero muchísimas de que este juego estuviera bien para ser un Assassin's Creed y ha sido para mí sinceramente ha sido un fracaso que si en la historia de los riénderos dioses nórdicos Thor Odin todas estas cosas parece que es imponente y aquí lo único que estamos haciendo es viajar por todas partes para ganar alianzas ganar alianzas emborracharnos jugar a los dados y guiarnos con todo lo que se mueva vale muy bien qué tal lunden nos apoya bien tal vez hay alguna interacción extraña por haber llegado a cierto punto de la historia ya nos atacaron en su momento vamos a ponerse la luz recordad que ya nos atacaron la aldea una vez pero bueno realmente es que me da un poco igual ya la historia más que lo del hermano a ver qué pasa y a ver si lo podemos rescatar que sigue secuestrado desde hace como tres o cuatro reinos aliados pero bueno tiene que seguir cargando es normal espero que se vea bien que no pegue ningún petardazo absolutamente nada ok quiero saber lo que es esa misión antes de nada en tierra extraña esto ya es de los asesinos no sé misiones tierra extraña habla con gizam sobre gorm le dijo el que hombre ha resurgido más fuerte que antes puede que gizam sepa acomodar con su rastro vamos para allá pero sin dudarlo porque esto ya sí que es parte de los asesinos que esto es lo que me interesa dónde está la salida por aquí el caso de la cerveza desaparecida sobre mis próximos objetivos no creo que sea tan importante eso 150 de golpe no es nada gizam dónde estás hola la orden ha sido purgada de lunden ya no tienen presencia en la ciudad excelentes noticias me gustaría celebrarlo pero york está controlada es una manera tengo algo para ti noticias que seguramente no serán de tu agrado cuéntame tu hermano muerto hombre si ya lo sabíamos teníamos los textos está en inglaterra es uno de los nombres de nuestra lista sí que es uno de nuestros objetivos pero no está aquí ha ido al oeste a una tierra llamada vinlandia descubierta hace siglos por un navegante irlandés llamado borondón desde hace un tiempo la orden de los antiguos se ha obcecado con ese lugar pero no sabría decir por qué yo lo averiguaré después de acallar a gorm vinlandia está lejos según mis fuentes tardará semanas en encontrarlo y la travesía será larga y peligrosa no hay peligro que logre amedrentar mejizam hablaré con randy y prepararé el viaje ¿querías algo más? darte cosas entregar medallones no tengo medallones suficientes no no voy a hacer una cosita que esto es importante así a ver si me carga en el teléfono porque esto me da problemas y esto es importante digamos que es bueno que el hecho de que haya espectadores en el canal ¿vale? entonces entre que compruebo si va bien el directo y tal es mejor que lo vea directamente desde un aparato que no sea el ordenador porque el ordenador digamos que este juego al tener tantos 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 recursos pues necesita necesita aliviar algo de espacio entonces lo hago desde el teléfono y ya está lo veo desde el teléfono sin problemas por un lado lo de los espectadores que os he dicho y por otro por eso porque necesito aliviar espacio para el ordenador es que este es el propio programa es que lo veo como pega petardazos mientras que el juego va de miedo recordemos que nos hemos cambiado también de escudo a nivel juego ya ven aquí cómale la boca quiero ver el mapa ¿has hablado con Gizam sobre Vinland? si bien la he señalado en el mapa aunque tan solo puedo intuir su ubicación avísame cuando quieras partir ok ahora mismo ¿Kent? ¿Kenton no estaba antes? ¿York? Nottingham Shropshire Gloucestershire Gloucestershire creo que es esto ¿no? o es ah es aquí está afuera ¿qué me puedes contar de Vinlandia? ¿es un lugar real o tan solo un rumor? rumor o no hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo dice haberla visto antes si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía daré por cierta su palabra se llama Nessa cuando tengas todo listo para zarpar búscala en los muelles viajaré a lo mejor ahí conseguimos el tungsteno lo haré ahora y acabaré con Gorm hijo de Kiotbe donde las Valkirias no puedan encontrarlo es un viaje largo Eivor te encautela hablemos con Nessa Eivor si puedes dedicarme un momento no puedo tú dame dinero no me da dinero creo que estaba totalmente sin dinero pero bueno y todo lo que tú quieras cuando llegues a Vinlandia te dejarás atrás todo el equipo de inventario que estará esperándote a tu regreso vamos allá es que esto parece como una especie de DLC pero yo no he comprado ningún DLC vamos he comprado el juego básico y ya está y no tengo intención de comprar ninguno bueno que me quitaron las ropas que voy con el que voy con el con el carcaj para guardar el martillo pero nada más creo que nuestro amigo Eivor está un poco cansado tanto como yo de este juego pero bueno eso ya va a parte entiendo que las hojas ocultas no te las han quitado a mi el juego me va sumamente fluido el problema sois vosotros realmente que lo que es grabarlo va horrible o sea no es vosotros vuestros aparatos vuestros aparatos donde veáis el el vídeo puede ser en un móvil puede ser en un ordenador puede ser en consolas que ahora ya las consolas tienen la propia aplicación de youtube o gestor de internet vamos que lo podéis ver un poco peor vale vale la hoja oculta la mantenemos al menos ella parece estar al mando iré con cuidado aquí no tengo amigos habrá que hablar con ella ¿no? eres un semental vamos hay que hay que por ser sexy bueno yo me encargo de ellos ¿son peligrosos? tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene no bueno señora cálmese descarga ese barco y Gilde 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 no encontramos a Olaf por las nalgas de Loki no podemos enviarle suministros a Gorm las expresiones me encantan son la leche pues llevadlos a los campamentos más cercanos los hombres de Gorm se encargarán del resto déjame ir puedo llevarle esos suministros a Gorm de eso se ocupa a Olaf caballo no tú quédate en este puerto y no estorbes demasiado no te pases señora que te mete un tajo en la nuca directamente tengo otro respiradero directamente aquí una truqueta miembro por la nuca sin problemas si encuentro al tal Ola bueno ¿dónde está Gorm? solo tenemos para pescar y para meditar nos han quitado todo Helgi sírveme un cuerno de ese hidromiel tan rico ¿quieres? tengo cerveza nos han quitado esto las flechas es que vamos nos quitas el arco y ya no sé decir eso lo estaba intentando leer y no sé decirlo además si tienes un hacha ahí al menos con ese hacha te puedes defender los atalayas me resultan incluso más importantes que la propia historia ahora es cuando volvemos a a la zona bueno y ese salto amigo Eivor nos han quitado todas las pociones por cierto no me fío de pelearme contra los pollos porque las gallinas sí que te pegan las gallinas sé que te pueden atacar pero los pavos reales estos no estoy seguro ¿alguien pasó por aquí y dejó esto hecho un desastre? puede que fuera Olaf ¿alguien forzó el cerrojo y huyó? ¿o se lo llevaron? podría ser un rastro vale ¿teníamos que seguir ese camino? eh hay ahí un cofre es importante podemos hacer algo con esto de todas formas porque ahora mismo materiales tenemos únicamente los que nos han pedido 400 y 900 loco ¿qué os está pasando por la cabeza? ¿puedo pasar por aquí? o algo así ¿no? supongo que tendremos que seguir el camino que hemos hecho pero al revés hasta que vayamos interactuando y encontrando cositas ¿no puedo romper esto? como hay cosas que se pueden romper y cosas que no pero pero pavo me estás diciendo me estás diciendo que tenía que haber llegado hasta la atalaya sí o también bueno al menos los pavos sé que los puedo matar de un golpe no sé cómo se dice eso a lo mejor al hacer esta atalaya de nuevo ahora sí que debería aparecer la marca de hecho creo haber visto algo verde algo verde del color cibernético digamos que silencio oh pero si tiene aquí tiendas y todo que silencio y ni un edificio de piedra aquí lucho que por tener bueno tengo tengo antorcha al menos al menos tengo un arma buenas tardes a ti también parece que esos dos son los líderes habrá que probar no creo pero a ver si van a ser no pueden ser los de la tribu de Connor Kenway no ni por la época saludos amigos podéis ni por la época ni porque esto es en teoría si esto es Inglaterra parece un montón el mismo idioma a lo mejor estamos en América se llama significa conocimiento que si perfecto es que parece exactamente el mismo idioma que el de parece el mismo idioma que el de Connor pero me gusta pero me gusta como están hechas las cabañas yo te sigo las habilidades las habilidades no me las han quitado sigo teniendo las mismas sagas las cataratas son lugares de poder hola el desdichado está por ahí así que lo conozco aunque parecen palabras de loco me parece correcto pero si no me lo traduces no me entero parecen los bramidos de un vidente eh un cofre hay un cofre ahí tengo que llevármelo madre mía nudismo ¿y dónde está? prométeme que será rápido ¿cómo? no me apuñales por la espalda Drenge como Siegfried o al dragón por favor no estoy aquí para matarte he venido a por Gorm ¿no pretendes matarme? no te lo he dicho entonces aléjate de Gorm ese hombre no tiene ni un ápice de bondad ¿por qué querrías acudir a alguien tan horrible? para matarlo es una cuestión de honor y Gorm tiene una gran deuda conmigo dejémoslo ahí ah bien sí el honor es bueno Olaf te ayudará Olaf te ayudará con mucho gusto el honor es lo único que importa sí lo único este huele a que va a servir a cualquiera que se crea fuerte no le gustaba que yo comerciara con los aldeanos de modo que me sacudió y me encadenó pero me escabullí ¿quién es el desdichado ahora? ¿sigo vivo? sí sigo vivo bien dime dónde está Gorm no puedo está lejos en los campamentos del bosque están muy bien defendidos podría estar en cualquiera ¿campamentos? ¿es que pretende asentarse o acaso busca algo? busca sí siempre busca algo pero nunca encuentra nada condenado Bacra ahora he encontrado un rollo fruto del edén o algo así ¿dónde están esos campamentos? te los mostraré sígueme 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 vea no te voy a seguir aún aquí he visto un cofre muy rico hola ¿puedo preguntarte algo? no sé que haya más algo más que saquear mi nuevo y fornido amigo ¿por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramo sin nombre? no vale la pena correr semejante riesgo Gorm lleva consigo un cristal que habla le dice a dónde debe ir y qué debe hacer tiene un fruto del edén un cristal parlante es cierto la piedra élfica le dice que busque y él obedece si le dice que cabe cava queda un misterio ¿y qué es lo que busca? me da tiempo de ir así todo el rato es un misterio que no quiere revelar pero mi corazonada es certera busca las puertas de Jotunheim no puedo ir más rápido estoy moviendo el joystick a lo máximo posible mira en la otra orilla uno de los campamentos de Gorm son todos así idénticos ¿dices que están muy defendidos? desde luego por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven a mí dame en arma y voy para allá no como tú te vas equipado como un mozo de cuadra basta muy poco para matar a un hombre pero el acero afilado ayuda cierto me vendría bien tener armas mejores Olaf te ayudará reúne minerales y pieles para comerciar ¿vale? ¿encontraré minerales y pieles? por supuesto en el bosque y en los campamentos aún hay más así podrás comerciar con los lugareños tan fácil como sonreír pero no entiendo su idioma ¿podrías traducirlo por mí? no es necesario hablamos por señas tan solo acércate y comercia con ellos aquí tienes algunos productos para empezar gracias por todo Olaf hasta que te diga lo contrario no hables de esto con nadie sería una buena idea comerciar ahora que estoy aquí parece que está ansioso por comerciar a ver ¿qué me ha dado de materiales? un lingote un poquito de carbón y cuero lo normal habilidades pues a ver ¿qué me pongo? creo que estaba intentando ponerme esto no me quería poner esto tal vez no es verdad terminamos el movimiento ya creo enlace enlace arco a cuerpo alternata que es con cuerpo inflige daño adicional por un tiempo breve voy a ponerme esto yo creo daño aptitudes y daño ataque pesado y así nos vamos para acá exacto ¿qué tenemos? comerciante puede venderte objetos de valor a cambio de materiales hombre esto es un tutorial básico ¿garrote o lanza? solo me deja comprar uno ahora mismo solo me deja comprar el garrote solo una ración pantalones el arco entiendo que me pide materiales también necesito más cosas solo he comprado las botas habrá que robar más cosas a esta gente aumenta total que es un remate de combo vale tenemos esto esto no es lo auto equipado que no es lo que busco y ya está nos han pedido aquí las fichas de Yule equipo y adornos exclusivos a Norbit es que me da igual totalmente me da totalmente igual vale hombre si que debería hacerlo más que nada porque me faltan cositas yo creo que era este campamento que decían que los campamentos es donde más se puede saquear donde mejor se puede hacer y ya está son nivel 160 hay que tener cuidado con ellos no tenemos arco solo tenemos una ración y los peces no se pueden utilizar para hacer raciones eso es un poco malo es que no quería seleccionar específicamente el campamento quería seleccionar el cofre así que lo que puedo hacer ahora mismo es mantener cuadrado para quitar todos y seleccionar este y ahora es cuando tenemos el campamento bien marcado toma encima tengo la habilidad que lo hace hasta que sea aturdidores llevados a ejecuciones de toda la vida al hacer ejecuciones me cubro un poquito así que esto no lo quiero quita quiero esto lo malo es que no he visto ningún ningún acceso directo a a la aldea uno de los campamentos tal vez averigüe donde se esconde Gorm o puede que encuentre recursos los guardias están alerta aquí super alerta les pegó un silbidito y vienen a por mí a dormir creo que me puse el saqueo automático de objetos no pinta bien cuidado con ese no puedo ir a saquearle porque viene un compañero suyo directamente es que entiendo que lo estoy haciendo 97 y 116 no lo sé porque es que no sale la interfaz de objetos no me apetece ni pelear por el nivel que tengo ahora mismo soy de nivel muy bajo y debería ir con un poquito de sigilo otra no le gusta te encontraré Gorm no importa cuánto tiempo me lleve a ver si voy por aquí en teoría debería poder matarlo bien si que me vea ataque sigiloso ya falta menos hay otro guardia que está mirando justo al lado contrario está mirando hacia mi lado pero bueno tampoco importa mucho lo bueno es que esta gente te da raciones al matarlo lo malo que aún no tengo un arco me encantaría es totalmente necesario comprensionar con este juego otra ración recordemos que como mejoramos las raciones ahora puedo llevar hasta 4 esto de los ataques sigilosos potentes en el juego en el anterior juego gastaba una barra de energía pero claro no funcionaba igual la energía solo tenemos una barra de carbono así que voy a intentar mejorar un poquito voy a intentar mejorar un poquito más los materiales conseguir alguno más y después ya nos iremos a por a la tienda a comerciar porque además he visto que hay más comerciantes incluso así que tampoco importa mucho que vayamos directos a por ese a 100 metros es que tenemos tenemos las dos atalayas a 200 metros además ese vendedor no vendía arcos sorprendentemente me va muy fluido este esta zona no sé si le han hecho algo al juego pero va bastante más fluido y eso es otro vendedor y esto hierro vale vale cuál es la atalaya esta de aquí supongo yo creo que tienen que haber mejorado el juego o algo me sorprende que vaya también hola qué tal vale podemos comprar el traje no la armadura tampoco pues me voy a comprar esto para la cabeza me parece correcto inventario cabeza eso no es cabeza es esto conjunto de arenjakowa aumenta tu daño de distancia con la salud casi completa regenera lentamente salud por debajo del 50% eso está muy bien espera esto es importante porque tengo puesto para que no se me vea el casco este casco está bien vale tenemos uno a 200 y otro a 200 vamos a por este yo creo ¿no? porque luego tenemos otro aquí a 117 pero son piedras ahí va he tardado en verlas pero son serpientes tiene el mismo set de movimientos este arma que un que un hacha mira esa niebla como como vibra hay que buscar hay que buscar esa marca llamándome mi amor más la puerta no se abre todavía me habla con dulzura y está esto es para quitarlo me tortura pero el camino sigue cerrado que haré a partir de ahora es una incógnita y que lo tienes aquí marcado espera voy a ver otra piedra esa es allí esta es de esta piedra segurísimo a ver que esto realmente lo único que te da es un punto de habilidad pero bueno no, no es por aquí no es esta piedra tiene que ser la otra tiene que ser esta de aquí porque esta piedra tapa el dibujo así que ahí ahora lo ha pillado siento una fuerza extraña que realmente lo único que te da es un punto y ya ya me lo has dado mejoramos vale hemos dicho que el siguiente punto teníamos a 100 metros pero estoy buscando materiales así que nos vamos para allá pero ¿por qué vas agachado? desgraciado corre de manera normal entiendo que la montura tampoco estará disponible pero bueno no puedo andar muy lejos y encima tenemos una llave ahí así que supongo que será importante debería tener cuidado deberíamos ir a lo loco que es distinto estas entradas suelen tener estas cabañas suelen tener una pequeña entrada por debajo vale encuentro una llave y esa llave ya sabemos dónde está porque la hemos visto con el con el marcador voy a intentar derrotar a este que este es un poquito más jefe y después ya nos liamos a a golpes con todo el mundo ven aquí a dormir y ahora es cuando vamos corriendo por todo ¿por qué está tan defendido este lugar? vale la llave la hemos visto ¿dónde? allí dentro tal vez el líder ¿uno? 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 ¿uno de estos? a ver sigo teniendo mis habilidades he recogido la llave ¿o no? ojo lo mismo si le haces esto no le puedes preguntar ¿qué te pasa? buena mis ojos encima se está quemando todo me ha venido el señor de los parrys aquí a intentar hacerme un parry y se está comiendo una mierda como le pasa siempre pero bueno voy a mirar en la cabaña a ver si hubiéramos recogido la llave porque suele pasar que no la recogemos por error o que la recogemos bien pero no nos damos cuenta vale ya no parece que haya nada más o sí dos puntos de habilidad más lingotes de carbono ok vale ¿qué tenemos? habilidades ¿hacia dónde vamos ahora? resuelto automáticamente los enemigos agachados y no detectados daña distancia y más vida si al final vamos a tener que mejorar todos es que no no sé ni para qué pienso siquiera ¿cuánto vamos de materiales? porque ya no lo sé tenemos cuatro de carbono con eso podemos hacer ya bastantes cositas pero nos falta tanto hierro como cuero vieron en esta dirección porque también hay más materiales tal vez esto de aquí a 300 metros sea otro santuario de estos de meditación pero yo que sé tampoco creí que me apetece hacerme el 100% de este juego ¿será que no me he saltado cosas? a lo mejor las conversaciones son importantes decir algo algo concreto estoy pegando con una cuchara parece una cuchara lo que estoy utilizando para pegar así que tampoco me importa mucho vale para allá y otro el cráneo otro más parece que no tengo el autosaqueo por lo que veo debería buscar donde está para ir a por ese camino nadie se da cuenta de que se está muriendo todo el mundo el puente este me mola o sea es que ya no es por el arma que suelo utilizar que es el martillo sino por directamente el sino por directamente los stats que tengo llevo unos stats que hacen que casi cualquier golpe fuerte aturda pero ¿se encontró una llave? ¿no? pues no sé para qué sería la llave que tengo entonces leer ah mira aquí está la llave se ajusta al otro lado del puente pues no sé he encontrado una llave y no sé para qué era ¿quién me quiere pegar? fuera de aquí hombre lo que no veo son setas en esta zona ponía que si esquivaba en el momento concreto podía hacerle parries a las flechas pero eso no parece que lo esté consiguiendo voy a coger la llave supongo que será este cofre el problema es que te dicen que que mate a Gorm y todas estas cosas pero el problema es que no tengo quiero comprar algo de armadura pero si nos piden una barbaridad de hierro y una barbaridad de cuelo teniendo en cuenta que me han quitado todo literalmente me han quitado todo yo sigo recogiendo flechas y la verdad es que no sé para qué porque no me venden arcos que tampoco es que me hagan falta vamos 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 Vale, pues al agua y el siguiente, lo más cercano, tenemos a 300 metros. Vamos por este lateral, si no tenemos que subir la montaña entera. Por aquí hay antorchas, hay que tener cuidado con eso, porque eso significa civilización. No os preocupéis bichitos, no os voy a matar, no tengo arco. Noticias. Es que hasta la propia cuchara suena a metal, como si fuera un hacha. Bueno. Que me quieren pegar unos ciervos. O alces, o ñus, o cosa. Creo que he muerto. ¿No? Creía que había mucha más altura. Vale. ¿Qué tenemos aquí? La cosa es que hemos tenido una talella por aquí cerca, en algún momento. Y no he pasado por aquí. ¡Ah, que esto es una misión! Toma por culo. Paso. Voy a ir por aquí y voy a recoger el cofre que tenemos ahí cerca. ¿Qué me hace? Es una especie de cuchara de palo. Bueno, no es una cuchara, es un trozo de madera con una piedra. Lo que pasa es que lo han tallado para que quede bonito. El cofre está... No está tan lejos. El cofre es este. Y esto. ¿Qué tal? No te entiendo. ¿Qué tal? No te entiendo. Esto... La pechera no me da. Y me faltan... una barbaridad de materiales, pero... ¡Oh! ¡Que hay un arco! ¡Hay un arco! ¡No lo he visto! ¡Soy imbécil! Bueno... Nos vamos al inventario, al menos ya nos podemos poner en equipación. Esta no, esto tampoco, pues los brazares. Lo siguiente como prioritario son los... Lo siguiente como algo prioritario es el arco. Luego ya iremos a por la pechera, que tampoco me la puedo poner. Yo me puedo poner capa, eso está bien. Porque ya tenemos capa. 50 y 50, tal vez podamos comprar el arco ya. ¿Vendedor? Oye, ¿dónde está el vendedor? Que lo acabo de ver. Aquí. Me pierdo bastante rápido. No se nota ni nada, ¿no? La cosa es que... Por alguna razón me han vuelto a desaparecer las flechas. A lo mejor no puedo acumular flechas hasta que no compre un arco. Como este. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Inventario. Arco. Vale. ¿Quién me quiere atacar? Vale. 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 Ahora es hora de mirar el mapa. Fue visto en Stainhus. Yo no sé dónde está Stenghus. Aquí. Bruja Mar y Javalgrove. Tierra dentro... Hacia el noroeste. Noreste. O sea, por aquí. A lo mejor ha venido por aquí. Me hacen un viaje rápido a esta zona, que es la más cercana que puedo hacer. Que te parezco una persona relativamente normal. Vale. Aquí tenemos que seguir bajando. Caballo no está. No puedo llamar al caballo, por mucho que lo intenten. Ni siquiera da la opción de silbarle al caballo. Un super ciervo O reno Esto es un reno Sí, sí, además que es una bestia mítica Voy a hacer así un guardado Por si acaso Es una bestia mítica porque tiene zarpa y todo Este engendro gigante Debe morir Vale Cuidado con la energía porque estamos sin nada ¿Vale? Por alguna razón creía que estaba en... Creía que tenía veneno Vale, cuidado con las... Cuidado con esas patadas Le he dado dos puntos críticos Si le doy en un tercero El juego no se va a volver... No va a auto ejecutarlo Pero le voy a hacer bastante daño Oh, sí Papá No se ha metido No Me tiró arena Y la arena daña Espera, espera, que estoy sin energía ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Esto sería la primera bestia mitita que mato? Esta bestia parece un engendro de Loki. Vale, ¿tiene algo para saquearle o no? Pues ya le hemos saqueado todo lo saqueable. Cuero. Sigamos por aquí. Sigamos a la escalera primero, porque nos pilla más cerca en teoría. Entiendo que nos darán algo mejor, ¿no? A lo mejor es el camino a algún libro de aptitudes, por ejemplo. Ahí está esa cueva. ¿Vayamos haciendo pulsos para encontrar materiales, por si acaso? A ver, no ha sido muy difícil, pero normalmente las otras bestias míticas suelen tener nivel 280, que es el máximo, supongo. Y ahora mismo esas bestias no soy capaz de enfrentarme. Vamos por aquí. Hay brillantes, así que hierro. Buena. No sé si es porque hay un escalón o por qué, pero si vas corriendo directamente a por ello lo rompes. Sin pararse a pegar. Vale, hemos venido por la izquierda, pues sigamos por la derecha. Que parece que hay bastante camino. Oye, ¿cuánto camino puede haber por aquí? A ver, hemos llegado a algún lado, al menos. ¿Cuánto cuernos han dado con eso? Con el ciervo. Nos han dado 80 y tantos, pero ¿cuánto tenemos? 120. Creo que nos pedían 120 y 100 para hacer la pieza que nos falta de la armadura. Por cierto, no sé ni siquiera si esta armadura se puede mejorar. No. No se puede. Para mejorar tienes que mantener el botón cuadrado y no... Ni siquiera te da la opción. Te lo pone escrito, dice mejorar. No mejora. A lo mejor si volvemos a la zona principal sí que ya nos dejan mejorarlo y tendrá algún efecto especial o cosas así. Pero ahora mismo no. Podríamos estar perfectamente en América, ¿eh? Y estos ser los orígenes de... De Connor. Pero es que ahora mismo... Vinlandia puede serlo, porque no tengo ni idea si por el nombre podría serlo. Pero eso, ahora mismo cronológicamente no deberíamos poder coincidir con la familia de Connor siquiera. Ya no con Connor, sino con la familia. Bueno, antes de saltar he visto una mena de hierro. Vale. Nuevos puntos de interés. Hemos visto uno en esta dirección. Aquí. A 400 metros. Es una lástima que los peces no se pueden utilizar como recursos. Los puedes canjear en un sitio. Hacer pequeños truques, pero necesitas peces concretos y una combinación concreta de peces. Entonces, tampoco está bien eso. El reno líder, digamos, que siempre te ataca, por lo que veo. Venga, corramos Dime por favor que esto no funciona como pinchos Tiene pinta de que sí Que me ataquen, que lo intenten Parece que lo han intentado y no nos ha salido muy bien Pero bueno Gorn está aquí Ese señor acaba de atravesar la tienda Me voy a encargar de los ligeros primero Creo que casi me mata O me ha matado o casi me mata Porque he visto un efecto rojo ¿Hola? No te suena ni nada bien Si es que no te entiendo Me puedes decir lo que quieras Pero es que lo siento, no te entiendo Ah vale, es que no reconocía la ración Tiene sentido ahora No hay una tienda por aquí Hasta que no me enseñen el lenguaje Puedo saltarme las conversaciones Es porque no tengo la posibilidad de enterarme ¿Qué tal? Me falta hierro Me dicen que las vallas crecen por toda la región Eso está bien Tenemos localizado a Gorn Y eso es bueno Pero claro, lo tenemos en Kenia En Kenia, pero nada más llegar a Kenia a la derecha Lo voy a matar cuerpo a cuerpo Voy a matar todos sus líderes Todos sus materiales y demás Lo que no entiendo es por qué me han dado una llave Que no ha servido la llave No lo entiendo Pero bueno Están muy mal ubicados estos puntos de viaje rápido Porque que el punto más cercano Para llegar a nuestra misión principal Este a 400 metros No tengamos caballo Ni nada ¿Estas son las vallas o no? Estas son las vallas ¿Vale? Si no me he curado Porque me ha pegado un golpe demasiado fuerte realmente No me han dado la posibilidad de curarme Me encantaría encontrar por aquí Un poquito de hierro Lo suficiente como para comprar Como para comprar el traje Porque nos faltan 10 de hierro Si no Volveremos con nuestro traje Del cuervo Y ya está No pasa nada Ha sentido que con matar a Gorm Es suficiente La historia de Gorm Si que no me la voy a saltar No debería haber en esta zona Gorm fue alguien importante en la historia No en la historia nórdica Sino en la historia del juego Es que no había otro Luchemos juntos Yo te espero Lo he hecho demasiado pronto Al suelo Castigada A ver Gormiti No te sientes halagado Por una sola razón Una sola razón Que me muero Que no puedo moverme Vale Tengo que asegurarle la muerte Hasta que no puedo asegurar su muerte No me puedo ir No sé que debería poder Señor ha muerto Igual que su padre Un momento Un momento Esto no es el salón De las 500 puertas No No es la roca De los que sucumbieron ¿Dónde están las mujeres De los corceles alados? Lo mismo no te lo mereces No lo sé Es que no sé realmente En qué condiciones hay Para ir al vajal A morir en guerra Y poco más Morir en guerra Y ser fiel A tus dioses Poco más De sangre Esto es Mifelheimer El infierno de la niebla Y el frío Donde los muertos Sin fe Vienen a morir De nuevo Donde los fantasmas Se difuminan En la bruma Del olvido Tu intromisión Nos ha condenado Cuervo de combate Cuervo de combate Buen nombre Falacias del hijo De un falaz Di la verdad Por una vez ¿Qué pretendía Hacer la orden aquí? Liberar A una diosa Una criatura De luz Y poder Dámelo a mi Que la invoco Yo la mato Por los Jotnar En eras pasadas Qué pena Gorm Que no la vayas A conocer Y en cuanto Le quita el medallón Automáticamente Se convierte en polvo Odín está ahí Más que Más de adorno Que otra cosa Pero bueno Venga Jugamos al Blitzball Jugamos al De cristal de Gorm Jugamos al Blitzball Con esto Pero ya no hay tropas Ni nada Ah vale Tenemos dos puntos de habilidad Tenemos que utilizarlos Morir 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 Todos muertos Alrededor mía Vale ¿Dónde está el cofre? Ah le he hecho un parrio A la flecha No quería hacer eso Pero bueno Le he hecho un parrio A una flecha Lingote de carbono Habilidades Más daño a la cabeza Esto Me gusta estar enfrentándome Tres contra uno Y que sean casi Capaces de hacerme daño Más daño El corredor. Es que... Entre los débiles que son. Entre los débiles que son. Y que no... Y lo fuerte que estoy yo. Vamos. Pero espera, que dejo que se te caiga el suelo. Adiós. ¡Vaya! Le he matado solo por tirarla. El arquero este, que está un poco pesado. Vamos a ver. ¿Ya está? Vale. Hacer un parrío a las flechas parece que los mata directamente. Venga, seguimos. Ya casi está. Vale, no sé dónde ha caído el cuerpo. Pero no parece que tuviera nada. Vale, vamos a la cueva. La cueva está a un kilómetro. ¿Por qué? Bueno, esto lo estoy grabando... A día 22 de diciembre. Si sois de España sabéis lo que es el día de la lotería de Navidad y demás. Espero que tengáis suerte. Y os toque algo. No sé lo que he hecho ahí, pero bueno. Si no os importa, os voy a robar la comida. Se acabó tu suerte. Me han dicho que había una cueva aquí y de repente me dicen que vuelva con Olaf. No tengo que volver con Olaf ahora mismo. Tengo que ir a la cueva. Supongo, ¿no? Pero una cueva que había aquí cerca. Supongo. Ahora ha sido esta cueva la que nos han dicho. Oye, esto no había roto yo ese puente. Oh, un cofre. Sal del conflicto para interactuar. Debería ir a Olaf, sí o sí. Pero más que nada por el... Debería saber que su torturador ha muerto. Pero debería ir más que nada para comprar. Voy a ver la interacción esta. Es que esta parece es la misma, ¿no? Esta es la entrada que accedemos cuando... Jugamos con... Con nuestro personaje clásico. Con el personaje original, digamos. ¿Miles? No, no es Miles. No sé qué Miles me viene a la cabeza. Pero ya sabéis a quién me refiero. Al protagonista que controla en su momento... Que consigue reivir los recuerdos de Altair. ¿Merece saber lo que ha pasado aquí? Estas piedras se parecen a las de Inglaterra. ¿Levantarían esto antes? Vale. ¿Con quién revive los recuerdos de Altair? ¿Con quién revive los recuerdos de Ezio? Tiene toda la pinta que es esto. Es que no lo dice. Esto se parece a Inglaterra. ¿Vendedor? Dígame usted. ¡Hola! Exacto. Dame la última pieza. Y... No te puedo comprar la lanza por poco. Inventario. Esto. Y nos ponemos esto. Ahora el equipo entero nos pone esto. Efectos. Daño a distancia. Aumenta tu daño a distancia con la salud casi completa. Y regenera lentamente la salud por debajo del 50%. Esto es para cazar, pero vamos. Directamente para las bestias míticas. Tal vez sea para eso. Hola, amigo Olaf. Deja de esconderte, Olaf. Gorm está muerto. ¿Gorm? ¿Muerto? Sí. Lo he matado con esta cuchara que me habéis dado. Pagó con sangre su falta de honor. Es cuanto puedo decir. Vuelve con tu hermana. Eso haré. Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes. Las historias que cuentan no las entiendo. Pero me gusta escucharlos. Cuenta cuentos. ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí. Se cuentan historias, sí. Vente a oír. Pues vamos a oír. ¿Por qué no? Bueno, se quedan súper flipando. Voy a saltar menos todo porque no lo entiendo. No entiendo nada. Ahí estamos. Ah, que os cuente una historia. Muy bien. A ver qué piense. A ver qué va a contar. Que le veo liándola. Una historia de traición, de malicia y egoísmo, de dioses que se comportan como niños. De entre nuestros muchos dioses, Odín es el más venerado. Es el padre de todo, el Altísimo, el Rey Sabio. Pero a pesar de toda su gloria, también resulta el más esquivo. Egoísta, solitario, cruel incluso. Sucedió largo tiempo a que Valder, el hijo de Odín, murió de pronto. Víctima de su única debilidad. Valder es a quien muerda. Es a quien vencemos en el último God of War. Odín envió un mensaje a Hela, la Jotun, rogándole que le devolviese la vida a su hermoso hijo. Hela accedió con una condición. Que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Valder. Al punto, Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo para que todos llorasen por su amado vástago. Lo hicieron todos, salvo uno. El propio Odín, ¿no? Un Jotun de nombre cero. Zuck se negó a llorar por Valder. ¡Qué desejela lo que ha recibido! Dijo con maldad. Y así fue. Valder no volvería a la vida. Embarcado en una nave funeraria, atravesó el mar para ser enterrado en Midgard, entre árboles y rocas. Lo que Odín no sabía es que solo no era otro que el burlón de Loki. Ese suelo sin textura ahí abajo. Un dios al que consideraba su amigo. Y lo que es peor, había sido Loki el que había empujado a Valder a la muerte con un ramillete de muérdago. Semejantes tretas había concebido Loki. Unos dicen que Loki es cruel por naturaleza. Otros, que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos. Pero los hay que afirman que cualquier acción, cruel o generosa, estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro destino, tan solo sus lectores. Y que deberíamos... Que deberíamos revelarnos ante esta posibilidad profundamente molesta. Correcto, no te entiendo. Gorm atravesó el mar con esta piedra por algún motivo innoto. ¡Qué niño! No sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra. Acéptala y guárdala. Puede que algún día descubras su propósito. Os agradezco. Todo lo que habéis hecho. Me ha quedado correctísimo. Lo he entendido a la perfección. No sé si deberíamos, si puedo... Habla con Gilde. Debería hacer una cosa que es bastante importante, que es irme a zonas como esta, por ejemplo. Que aquí falta un cofre. Y investigar solo para conseguir los materiales suficientes para comprar la lanza. ¿Vale? Porque la historia de las misiones me da un poco igual. Pero el arma, a lo mejor solo se puede conseguir aquí. Y a lo mejor ese arma es perfecta para hacer combates contra las bestias míticas. Vete tú a saber. Tiene toda la pinta que esto fue lo que pasó con... Con el Assassin's Creed 3, ¿eh? Tiene pinta que esto es... Que eso era la aldea donde estaban... Donde estaba la familia de Conor Kenway. Bueno, Conor Kenway. No me entendéis. Que tenía el apellido de Kenway, pero se lo cambió porque su padre era malo, pero no sabía que su abuelo era de los buenos, pero bueno. No sé si alguna vez llegaron a comentar algo relacionado con su abuelo, que es Edward Kenway. Pero deberían haberlo hecho, supongo. Quiero saquear los cofres, y ya está. Bueno, hay un par de malillos, no pasa nada. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Vale. ¿Cuántos materiales tenemos ahora mismo? 103. Voy a intentar hacer un pequeño esfuerzo y subirlo a 110. ¡Hola! A ver si combatiendo me dieron los materiales suficientes. Espera, que me habéis dejado aquí algo. Tengo una plasta cráneos aquí detrás. Pero bueno. Si es que ya se vuelve un golpe. Y ahora que le puedo hacer parrys directamente a las flechas, vamos. De hecho, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. E intentando evitar quemarme, que también estaría bastante bien. Otro más. ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Retámosle fuego a la aldea entera. ¿Por qué no? ¿Puedo hacerme ya TP o me tengo que ir de aquí de otra manera? No, puedo hacerme TP, sin problema. Oye, ¿por qué siguen desapareciendo las tiendas y todo? No. Voy a ir aquí. Que tenemos una tienda directamente. Super raro el traje, pero los pantalones me molan un montón. Además, esta época que no existían los gallumbos. Vamos. Debajo de esa manta no lleva nada. Segurísimo. ¿Qué tal? Dame. ¿Me estás diciendo que me faltan dos de hierro? Míralo. Esto me va a dar los últimos trocitos de hierro que nos faltan. El resto son visiones secundarias que a lo mejor nos dan experiencia y poco más y pues como que me dan un poco igual, pero vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Ya tenemos el poquito de hierro que nos faltaba. Y ahora al volver a la aldea, a Ravensthorpe, cuando nos dejen, tal vez podamos mejorar estas almas. Pues ahora al mundo. Y tenemos que volver aquí. Quitamos así los marcadores Y nos vamos directos allí Además, si no recuerdo mal Si ese orbe es el que digo yo de Connor Ese orbe cambió la historia O sea, cambiaba la historia en un DLC Que se llama El terror de George Washington o algo así Si no recuerdo mal Como que es una historia alternativa De que hubiera pasado si George Washington Se hubiera quedado con el orbe Se lo queda, se crea el caos Todos los personajes Que han muerto en la historia siguen vivos De nada Hola ¿A que sí? Yo ahora ya no Proposito Gorm Hola Albricias, hermana ¿Qué? Mi rencilla de sangre con Gorm Los escaldos cantarán sobre este Cono sin canciones No es No es que este hermano Te estoy bien Como de ser Estoy de miedo Yo me voy Bueno, pues ya hemos completado esta misión La saga de Vinlandia Así que ya tenemos otro reino En teoría ahora somos aliados de estos Pero tampoco tienen nada Si no hay guerreros siquiera Los únicos guerreros que había eran los malos George ha completado lo que buscaba Que era llevarme las armas y todo Es que malo un cacho el martillo, ¿eh? Después de utilizar una cuchara de palo Con una piedra Bueno, este escudo lo cambié Que ya lo dije en el anterior capítulo O lo dije o no sé si lo enseñé Pero bueno Este escudo lo cambié por el otro Porque el otro escudo Al hacer contraataques Prendía fuego a tu arma, ¿vale? Pero el problema es que me acababa Prendiendo fuego a mí mismo Entonces Este escudo lo que hace es que Al hacer contraataques me curo Al hacer parris me curo No sé si aturdidores O solo con desviar Pero bueno Aún nos faltan materiales, ¿eh? Nos falta... Ahora mismo creo que solo teníamos mejorado Tanto el peto como... O sea, la prenda... Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy La prenda superior Debo darle la buena noticia No se nota la calidad ni nada Solo tengo mejorado La prenda superior y la... Y la capa Me han quitado la cuchara Me han quitado la cuchara Ahora no me digas esto Bueno, pues nada Ahora sí yo le doy a mundo ¿Puedo viajar de alguna manera A... Al exterior o no? Winchester, 250 ¡340, loco! ¿Qué fumas? Entonces ahora sí le damos a Atlas Sale a Vinlandia Vale, vale Un momento Atlas Ah, vale, está aquí No Tendría que darle a estos una prenda De estas de las bestias míticas Pero bueno No sé si me dejarían De todas formas Yo ya he cumplido Me alegro de verte, cariño Qué bien ¿Podemos hablar? Te has aused... Estabas preocupado Claro que... Sí Bien Ya está Bien Algún día Menos mal que tallan exactamente el mismo modelo Tanto en blanco como en negro Vamos a ir a la boca Siempre hay que comerle la boca a esta señora Que no sé más que te corta Pero bueno Con el tiempo que estoy fuera Tal vez Quiero ver el más Tal vez haya liado con Toda la gente de la aldea Kent es 130 Y estos son 250 Y 190 Voy a ir Haciéndome los niveles más bajos Me salto los textos Porque ya sabéis que esto es demasiado largo Iré tan pronto como Tan pronto como que voy a pulsar Mapa de mundo Y me voy a ir aquí Espera Encuentra Basin y habla con él No tengo ganas de hablar con él Ah, encuentra Basin Estoy obligado Vale, ¿dónde está la salida? Eh Vale, es que teníamos que comernos esa frase Daj está cabreado con nosotros Fin Voy a hacer esto O sea, voy a ir aquí Y luego ya voy directo El titanio es el último material Que nos falta por conseguir He conseguido dos Y ya Ah, que esto es una enemiga ¿O qué? ¿Cabaño? Se te echaba de menos Tenemos que ir hacia allá Ahora en cuanto se dé cuenta Procesa el camino Y ya vamos directos Se nota mucho la diferencia De escenario, eh Yo esto lo veo bastante fluido Pero no lo veo tan fluido Como a la otra zona Pero chico, déjame en paz Que no os he hecho nada A correr Oh, ¿y esto? ¿Qué es esto? No me lo marca, eh Eh, leyenda La puerta esta ¿Qué significa? Tesoro de Bretaña Ok Espero que pone aquí Hay un montón de cosas Que parecen únicas Literalmente únicas En el juego Y dices, coño Ponerlas todas juntas Como objeto especial Raro Ya está Cierro Más materiales Más materiales Para allá Es que casi no lo veo Me ha parecido Me ha parecido oír un gruñido Extraño Que no me ha gustado mucho Pero bueno Espero que no Pero a ver si va a haber aquí Un Tranger de esos Así que voy a hacer un guardado rápido Me he dejado hierro No siempre lo pilla La primera el hierro Oye, ¿a dónde estoy yendo? Oye, ¿a dónde estoy yendo? Es para obtener su valiosa alhaja Parece una vieja bodega El aire apesta A vino rancio Esas barricas están llenas Creo que he rompido Diez veces Me han pedido Me parece que habrá un brillo azul oscuro Aquí Vale, parece que eso no funciona A ver, van Uno Dos Espera Antorcha Buena No pretendía hacer eso Pero ha funcionado Buena Aquí tenemos otro Ahora que he llenado Ese hueco de vino Mi premio flota Y debería poder Alcanzarlo bien ¿Vos agárralo? Ahora Es un cuerno de beber Y parece valioso Buen hallazgo Ah, es solo para eso Y ya Bueno, y un punto de habilidad Tablilla misteriosa con cuerno Vale, pues nos ponemos ese punto de habilidad Al menos Por aquí A ver a dónde nos lleva esto Si mantienes el E2 Apuntarás al enemigo de forma automática Cuando te detecte Lo que permitirá matarlo Antes de que te descubran Me Tampoco creéis que es muy importante eso Creo que voy a ir por aquí Me voy a quitar este sigilo Y vamos a ir por aquí Directamente Para ir consiguiendo puntos rojos Que recordemos que son necesarios Aunque no lo parezca Aquí arriba Ok Pues un artefacto romano De estos creo que ya tengo 5 A lo mejor puedo darle algo al Al señor que vive en nuestra aldea Que le mola los artefactos romanos Natalya está un poquito lejos Pero podemos llegar en nada Vendedores Parece una iglesia ¿No? Malton Aquí no he estado Obviamente porque si no Ya habría hecho la atalaya No parece que haya nada Nada en especial Vale Ahora nos vamos a continuar Con la historia de Basim Me dará tiempo a hacerlo en una hora Espero Por aquí Hola Toda la basura No tengo basura para vender No puedo No puedo hacer nada Entonces Tengo aquí incluso un juego de cuerno De esto Y no puedo ni apostar Mira esa barquita Medio camino No podía poner en la playa Directamente Aquí no sé Aquí no sé si es que no me carga bien Lo suficientemente bien Pero ni corriendo puedo cargarme estos Estos Trozos de metal ¿Gildan era el que estaba en nuestra aldea? ¿Ibasim era el barbudo? Porque si es el barbudo Podemos rescatar a nuestro hermano Queda muy lejos esto Un poquito Vamos a marcar esta Esta atalaya De hecho voy a pasar lo de Voy a pasar de seguir el río Y me voy a ir a mi bola Porque iré más rápido a caballo Basim tiene noticias de Sigurd Iré a buscarlo Basim entonces es el barbudo Caballo Caballo No sé si al caballo le puso algún nombre Aquí nuestro amigo Pero vamos Un momento Porque esto es zona putrefalta Cuidado con eso Estas son de las que tenemos que romper Una calavera maldita De estas Dale con el caballo Y un tesoro Y un tesoro además No puede ser nada de magíster Porque creo que ya las tengo todas Venga carga Venga carga Pero chico que tienes ahí un La madre que te trajo Amigo Y esto hay que disparar Un punto concreto Para que baje la escalera Esto es un fastidio Si llegas aquí sin flechas Porque no puedes hacer esto A no ser que tengas alguna habilidad Que te permita lanzar algo Hacia donde tú quieras He visto la llave En esta dirección me parece Creo que está bajo tierra Habrá que entrar a la iglesia Y buscar algún escalón Alguna zona para bajar No tendrías una escalera aquí atrás ¿No? ¿No tendrías una escalera aquí atrás? ¿No? ¿No tendrías una escalera aquí atrás? ¿No? ¿Eso qué es? ¿Cuero? Vale En el pozo Siempre se me olvida Lo de los pozos Por alguna razón Todo el mundo tiene pozos secos aquí Lo que hace Que no sepa De dónde sacan el agua A ver, por favor Eivor Tálmate La llave está aquí Llave 2 del priorato De no sé qué Espero que sea esta Porque esta llave Es la que más cerca está Luego hay otra Que no está tan cerca No sé si esta O son las dos Que también puede ser Ah, si es solo para un lingote Pero bueno Todo sea por el bien de saquear Espero que eso no sea una puerta De las que hay que forzar La entrada Como si fuera hasta un saqueo Es que está aquí Pero por dentro Si hay una escalera aquí Supongo que será para colarse Sí No está puesta No está puesta la pieza de cristal aún El cristalito El cristalito La vidriera Que no salía el nombre Ya ve No se puede abrir Esos comentarios Esos comentarios de aquí Nuestro amigo Son la leche Es que si tiene unos cristales Yo que sé Rompe ese cristal con el martillo Y ya Pero fuera de eso Es que encima para níquel Estás de coña Me siento más fuerte Y ahí está Quiero decir Quiero decir Que la fe es ¿Acaso no? Sí Cosa del Sí Con un safra Me traicionan No fuera Haciendo la lengua Ya que sa Solo así será Claro que Has encontrado a Fulke ¿Qué hay de Está aquí en alguna Bueno Estamos en Fulke Cierto Y bien He hecho una Y que sabe Te acompaña Yo te acompaño Es la única manera Que va a tener De enterrarme De las conversaciones Y jamás estoy solo Me colma de gozo Moverme entre quienes Me rodean Los observo Y los estudio Y en todo momento Aprendo de ellos Ese es el deber Y la vocación De los ocultos Sabes Desde que nos conocemos Esta es la primera vez Que te oigo hablar Como tu aprendiz Es Gizam Quien debería hablar Como yo Si le he enseñado bien ¿Te refieres A tu credo Y tus preceptos? En efecto Y también A nuestra obligación De ¿Cómo decirlo? De contribuir A que la humanidad mejore Es un propósito ambicioso Pero eso no explica ¿Qué ves en Sigurd? Mi hermano No es tan generoso Pero es que tu hermano Es alguien especial Importante Y quiero que lo sepa Espero mostrárselo Venga A ver si me cuenta ya Todos son Carlos Carlos Afeitos de la cabeza ¿Dónde Eivor será vuestra hacha? ¿Qué le has prometido Tan sol? Si sabéis Que iras Vaya Hace un El rey Pronto Quiero Quien más Elemente Si lo lo Tuare Co El moto Y su Pulque morirá Fin Ve la posada de todo en bridge Para Ya que vamos Mira como me espera el caballo directamente Sin tener que llamarle Que majo El Encima esto es saqueable Es que esto es la entrada de una zona Si simplemente me acerco aquí Toco la corneta Y le pico Oye Botón de atacar Iniciar saqueo Por cierto Como duda Me han quitado antes las armas de la otra zona Pero me han quitado el casco Y todas estas cosas También No lo salto ¿Me cansas? Fuera Jamás Te da Hace el parado No 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 Vale ¿Dónde he visto un cobre cercano? En esta aldea ¿No? En esta tienda Estará trancada Tiene que haber atrancada ¿No? Oye Ven aquí Señor Unos cuantos barrilitos De materias Hace vueltas Hay uno Hacienda y otro Estarán dentro de la casa O de la iglesia O lo que sea Esto Ven Ayúdame con esto Si lo único que espero Es que no me ataquen Si anda Huye Dame los materiales Aquí hay mucho que robar ¡Echadme una mano! Ven aquí anda Si se saca Se saca bien Vamos A saquear Cristales incluidos ¡A sos! ¡Forsión! ¡A sos! ¡Has,an! ¡Parao! ¡A zaten! ¡A rí! ¡A s.o.t ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Vale, tenemos que entrar a esta iglesia también, a la capilla o lo que sea, me da igual. Me da pico contra la pared. Y hasta que venga un compañero, va a estar pegando placajes. Creo que a mis compañeros les cuesta llegar. Vale, ya habéis llegado. ¿Tú me das tus materiales? Sí. Supongo que me has salado. Es que creo que se están peleando dos contra uno ahora mismo. Mía, que mostrinco, eh. Parece que a este le gustan las flechitas, así que le voy a responder como tal, como merece. Si me pego un flechazo le hago un parrito. ¿Qué? ¿Me ayudáis o no? ¿O vais a estar ahí afilando vuestras hachas? Ven a echarme una mano. Creo que estas vasijas las puedes romper y llevarte algo. Pero tampoco da mucho dinero. A ver cuánto me dan ahora. Dos de plata. ¡Guau! Justo lo que quería. ¿Veis todas esas tropas, no? Mirad lo rápido que van a morir. O la banderado. Y eso era el jefe. No me queda muy claro lo que hace el escudo este. A ver, que lo lea. Restablece algo de salud al de SBR. Vale. Podría mejorar el carcaj, pero bueno. Verde. Ayúdame con esto, anda. Ya tenemos así todo saqueado. Creo que con esto hemos concluido el saqueo. No sé que haya cofres ocultos. Que puede ser. Pero como parece que no. Y viene aquí un fanático. Lo malo es que voy mal de vida, pero bueno. Vamos a hacer un guardar. Ah, no puedo guardar ahora mismo. Aquí no hay comida. Esto es un herrero. Esto es un herrero. Esto es un herrero. No sé por qué le he hecho un parri con unas flechas y me he atacado con el hacha, pero bueno. Por aquí viene. Le voy a meter un navajazo, así si puedo, en sigilo. Porque me está buscando, eh. No, para nada. Te tengo. Espere. ¿Qué? ¿No puedes seguir mi ritmo? No. Para nada. Tú, tus dioses te llaman. No puedes seguir mi ritmo. Buena. Vale, ya me quedo sin flechas. Tiene la misma norma que todos los fanáticos estos. No le pegues más de dos golpes. No puedes seguir. No, no. Por qué. No puedes. Porque si no pasa eso. No pasa. No pasa. y confirma la muerte casi morimos lo he hecho solo con uno de vida no vivirás más inviernos mejor morir que enfrentarme a mis señores ojalá el maestro Magnus me perdone cuántas veces acudí a él en busca de consejo y orden no posees honor un verdadero señor no te perdonaría jamás no puede si es así acudiré a Woden, Tiw y Funor esos mismos acudiré a todos los dioses hasta que me concedan el perdón estas cinemáticas me gusta dejarlas pero no mucho porque al fin y al cabo darás vueltas en vano hasta hundirte en la miseria hay gente que se está volviendo loco loca, pero loco o loca porque hay de todos los... hay de todos los sexos aquí, ¿vale? pero el problema es que lo único bueno que tiene esto es que cargan de miedo cargan de... vamos vale, pues nos vamos a Tombridge por allí, ¿no? dos puntos de habilidad creo que me ha dado algo la habilidad misteriosa de Ronzal pero de esas ya tenía una, ¿no? ah, te había visto esa con Ronzal y con Cuerno podría resultar útil algún día ok oh no, un tirador espera, espera que le tiro yo a él directa al recto este soldado pasa por aquí diciendo pues no sé lo que pasa pero a mí me da igual una posta de cargarios si el emisario de Alfred pasó aquí unos días alguien sabe si el emisario de Alfred pasó aquí unos días pues habrá que preguntar hola hola tenemos estos me voy a vender un montón de caballos que no voy a usar ¿ya te vas? sí entrenamiento de equitación ya tengo todo al máximo hasta más, ve ahora debo... he de hablar justo con la única con la única persona que no me habla del señor este ¿te vas a quedar ahí como un pasmarote o vas a pedirme algo? sí, te voy a preguntar busco a un hombre que pasó esfúmate ¿por qué no me hay sabía de la última el emisario se fue a empinar el codo con un bardo y ya está iría a buscarlo el emisario se fue a empinar el codo con un bardo iría a buscarlo a ver si sabe algo ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos un montón de hierro que tienen aquí puestas las betas y no los utilizan hola ¿me consideráis enemigo o no? no que yo os mato sin problema vale, debajo oh, flechas y que gratis creo que va directo al agua os parecerá curioso pero esa expresión he escuchado una muy parecida hace tiempo ya por los calzones de dios ¿quién diantres me despierta? ¿eres tú el bardo? eres tú el goguac es de y si te pongo está bien nos di g vale, ahora si me mientes volveré solo a matarte 2000 metros a tomar por saco ¿no? me comentan ¿y esto qué es? recoge plantas para otra poción de valka me da igual eso pero vamos eso es para volver a segar a drogarnos un segundo te recojo estas setas y ahora me monto en el caballo que estamos sin pociones caballo así vamos recogiendo al menos atalaya así que vamos más rápido por cierto, tengo menos de 165 de plata porque he intentado o sea, cuando ponía lo de pagarle estaba en gris y lo peor es que no tengo mucha basura para vender tendría que meterme en algún lado a liarla y a conseguir un montón de dinero estos puestos los llevan reutilizando desde Assassin's Creed 4 anda Ivor, sube me da igual por donde pero sube ahora tengo quien por aquí por aquí aquí se me peta hasta a mí no es solo el directo es hasta a mí lo que peta maravilloso maravilloso venga vámonos si me ven esto se pondrá feo oh no paso 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 se ha puesto super feo menos mal por suerte sus flechas no tienen autopuntado pero las mías sí lo malo mi caballo se buguea y hacer un poco una especie de intenso un intensivo de este juego a ver si lo consigo terminar antes de año nuevo son son muy pocos días lo que me pueden quedar ahora mismo porque entre días de festividades y todas estas cosas pues problema pero vamos pretendo terminarlo no voy a recoger los cofres que hay en la iglesia porque tienen lingotes de níquel y como todo ya lo tengo mejorado al material de níquel no puedo utilizar mejoras la siguiente que me falta no sé si es el titanio o el tungsteno el tungsteno el titanio se consigue bastante fácil aunque no lo parezca se dice que es un cofre que es algo que es muy complicado de conseguir pero tengo como 15 o algo así me sobran ahora mismo no hace falta que vayas por ahí correcto ¿tienen rejas? no así que si fuera necesario podríamos entrar si son cofres normales que te dan materiales tipo hierro y cuero entonces sí pero el resto es que no merece la pena nada a lo mejor pagar al señor es el interrogante para que nos diga la ubicación de otro puesto de libros de conocimiento pero es que no no además en vez de pagarle a él podría pagar en la tienda en la tienda de casa digamos lo que pasa es que en la tienda de casa te cobra un poquito más B30 que te cobra este siempre ese creo que te cobra 35 y como cuesta bastante encontrar materiales aunque no lo parezca materiales y oro pues se agradece es que no me voy a poner a farmear ciervos lobos y todo porque es que no merece la pena no merece la pena más que nada porque entre que tienes que estar yendo a buscar flechas porque en este juego no se pueden crear y demás es asqueroso así que sí voy a ir a pagarle voy a ir a decirle que me diga donde hay un libro de conocimiento esto se va a complicar si me ve alguien uy sí antes de que me vea el del estandarte que es el que me puede dar problemas apagar muy bien quiero libros de conocimiento así si nos vamos aquí mira tenemos aquí una armadura y no sé dónde me ha marcado el libro pero yo no lo veo también te digo que Kente es bastante grande míralo aquí al principio al lado de London mato a este ahora a este y ya me dejaré en paz porque si no entre que viene el caballo y me persiguen a estos me acaban pegando bastante nos vamos yo manto a los únicos que me van a molestar no me hace falta mucho más vamos viendo experiencia que sí que tengo un nivel de 180 y los máximos he visto un 350 me parece o algo así pero que me da igual uy que no vamos vas a hacer parros que te vas a poner las botas no puedo darle a iniciar saqueo y que vengan aquí mis compañeros aquí de momento no vamos que voy a ir directo voy a ir directo por la puerta no me voy a cortar un pelo no deberían verme en esta si la ventaja del número lo mismo no sirve si hombre que te crees tú eso quería ese dar la alarma pero tú que te crees ¿dónde está la campana? esperá que hay el pisazón y me voy a buscar al que está con la alarma vale lo mismo no me ha dado tiempo un ataque todo y dos así me voy curando y generando adrenalina estos que se creen de Dragon Ball que empiezan a generar energía en su armada al suelo al suelo te he dicho no prenden en teoría tengo una habilidad que pone que si hago un ataque crítico alguno de los débiles debería asustarse otro más es que me asustan un poco al hacer un crítico otro más lo malo es que no puedo ver capear la vida no me genera raciones para que nos entendamos así que voy a tener que recoger todo esto tenéis aquí bastante comida si me acordara de cual es este sitio al irme vendría aquí a farmear el emisario porta el mensaje ¿dónde está el emisario? vale ¿dónde está el emisario? que yo le vea vale bastante más adelante en la torre este juego se rompe de fácil recordemos que estamos jugando a la máxima dificultad que te permiten jugar la primera vez que juegas ¿qué quieres preparar? me quedo me quedo sin energía esquivando ataca dos veces interesante movimiento no debemos pasar la muerte otro para cruzar intentalo bueno lo ha conseguido esta vez nórdicos nórdicos no solo uno bueno ya está vale vale yo tengo la orden de pre-alfred o por aquí por el otro lado no por un cristal directamente debería ir a ver a Basim y al Abad en Folkestone oh rico tejido con esto podemos hacer magia creo ya ¿cuánto nos queda? bueno nos queda un poquito el martillo está al máximo voy a mejorar el arco por si acaso a ver si los parries directamente los parries de arco son más fuertes oh y aquí hay un libro eso sí que tenemos que llevárnoslo ahí la llave está ¿dónde? la llave está arriba del todo vamos que llegas ahí tenemos la llave aquí podría haber un cholón de paja ahí para tirarnos pero bueno pero si me tiro por aquí muero claro por detrás tampoco se puede tiene que ser por la puerta mira aquí había un montón de paja y no la he visto vale textos y el libro de conocimiento que es lo que me interesa mejora espina del sueño vale esta la tenemos puesta y no la he utilizado aún prácticamente mejora al impactar la flecha desprender un gasomífero que duerme a todos los objetivos cercanos no está mal ahí tenemos más puntos de habilidad por alguna razón que no he visto pues adquirir y adquirir ahora los parry se hacen daño sé que esa habilidad me la puse en su momento pero como me restablecí la mitad de los puntos pues así pasa además es que en este juego no te penalizan por restablecerte los puntos de habilidad pero yo recuerdo que en el anterior como conseguías cientos y miles de dinero pues te hacían pagar por ello aquí cuesta conseguir bastante dinero porque el dinero lo consigues principalmente de baratijas entonces yo que sé a lo mejor vendes un diente y te dan 5 de plata que te has encontrado por ahí entonces un diente de oro pues 5 de plata no merece mucho la pena lo tendrás que vender porque no te sirve absolutamente de nada más pero es que eso es lo importante vender basura es que la energía de nuestro personaje es que casi no se le acaba aquí hay una misión que me da totalmente igual si vamos por los caminos no gastamos energía eso está bien y aquí hay uno de Orlog hay gente que está enganchadísima al Orlog por lo que he estado leyendo pero vamos si hubiera un reto oficial digamos de este juego que te dijera Orlog directamente tienes que hacer como un campeonato de Orlog entre varios pues no estaría mal ¿tenemos tienda en esta zona? no lo sé que tal me voy a soltar un texto que si ocultas y lo seguir ocultando no es mi caballo no termino de fiarme del Abad Basim es egoísta y evasivo de verdad puede darnos a Fulke el Abad es amigo de Fulke eso está claro mientras no sospeche de nuestros motivos quizá lo logremos pretendemos echar una partida de Orlog con ella entonces pica a la rana y se muere y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan el escorpión cruza el río pica a un hombre inocente y lo mata ¿cuál es la moraleja del cuento? ¿que tus cuentos son tan confusos como su significado? la moraleja es que todos los cuentos tienen mil finales posibles muchos de ellos inesperados y ya está si el Abad no nos entrega a Fulke yo mismo acabaré con él y nuestra búsqueda seguirá adelante una táctica muy eficaz voy por aquí por seguirle pero vamos que había un camino justo al lado Bimasfield está justo ahí adelante te sigo aquí que secuestrará a alguien ah ya voy a ver Eibor que se queda atascado en un listón de madera debería ponerme la capucha si viene de frente es que no porque no está la posibilidad de iniciar el saqueo que si no lo hacía espero que con esto consigamos lo que queremos eso sea un lingote de níquel prefieres actuar en la sombra espero que con esto consigamos lo que queremos cuando el Abad cuente con la gratitud de Thetmund nos entregará a Fulke solo tenemos que hacer esto si es egoísta cumple con su palabra los guardias están alerta siempre se les puede masacrar que tampoco pasa nada yo te pego una doña sin problema vas a irme corta los combos le pegas un golpecito y ya no corre no soy quien creéis soltadme deja de dar berridos y vivirás y como no sabes que que los santos me protejan el silencio te salvará a Thetmund el silencio joder Reibor como sabes que no eres quien buscamos me toca la moral el hecho de que no paren ni hablar absolutamente para ningún momento acompáñale yo le acompaño llévatelo a unos trozos de piedra que posiblemente esto sea un santuario o algo así lo suelta directamente así que nos ayuda siga a enxergar sigo porque esto siendo un megalito aquí en el antiguo reino de Kent los judos me han traído al lugar en el que arde su fuego entre los restos de los nefilim aquí el señor vuelve a hablarme me advierte de traiciones de penurias de las pruebas de los primeros no siempre entiendo su mensaje si me está advirtiendo tiene que ser porque me cree en ti tiene que ser desde allí dice que un ángel sigue atrapado y que he de abrir su jaula o compartir su encierro debería ir en su búsqueda es raro porque cuesta encontrar el punto espérate porque a lo mejor es de esta piedra directamente ahí está lo tengo aquí hay una energía misteriosa y el máximo oye ¿qué estás haciendo? ganar un punto de habilidad ¿te importa si mato al oso ese? además ahora que voy con compañía debería ser más fácil ¿no? daño de sigilo me da igual ya está ahora sí nos vamos la manera de correr hay una campaña hay una campaña hay una tienda de campaña ahora tu vida depende de la historia que hiles para ti no se me da bien la farsa cuando finjo las manos se me quedan muertas y sudorosas y tatamudeo pero lo intentaré ah quinta esencia del gran arte el teatro el capitán no conoce muy bien a Telmun si no hacemos nada descabellado no pondrá en duda mis órdenes espero hemos llegado tarde oh no es terrible hay que salvar a los supervivientes a toda costa sí, sí salvémosles hemos de acercarnos a él con cuidado bebe demasiado y no le harán falta motivos para matarnos bueno soy yo el Zenf Tedmun vengo a comentar las órdenes que os di y no hará ni un día este tarú hará que nos maten a todos solo tu hermana montaría esa polla meada no puedo liberarles a mí me da igual que yo lo libero ¿eh? ¡Esto me queda demasiado grande! ¡Últimas manadas! ¡Oltro feliz! Despejado Tenía pinta que se iba a poner el chumbo Así que No sé que no es capaz de llevar ese martillo, tonto ¿Y ahora qué? ¿Quién más queda? ¡Al suelo! Totalmente importante el texto, ¿eh? Ya lo veis Así es que no me interesa Vale, este ya está puesto Y más vida Un poquito más de vida Esto dices que va a ser duro Pero si no hay nada Solo tengo que encontrar la entrada Mejor no llamar la atención aquí Uy, que no Como esto se arrocha este, te aseguro que los perforo Ya, me hago un piercing con ellos Lo llevo colgando del pelo No, pero si no se hacen el pelo Se hacen... A mí Va llevando uno colgando de cada agujero de la nariz Ahí El agujero, el septum este, el de la nariz Creo que se llama este, es el septum Aquí uno Otro aquí al lado Otro aquí Los va llevando los cadáveres Después de esto, pararemos ya, ¿vale? Porque no me da tiempo a grabar más Y luego por la tarde tengo que hacer cositas Así que Apuremos ¡Hola, amigo! ¡Dos! ¿Quién más quiere? ¿Dónde hay más guardias? Vale, tengo que matar a ese arquero A ver si consigo bajar Si mi personaje es capaz de hacerlo Porque quien tiene la llave es un milenio ¡Ah! ¡Que ha muerto! Protegerte con eso no merece la pena, ¿eh, amigo? Me encanta que no me hagan las texturas hasta Diez segundos después de que me los ente que me acerque a ellos Pero al menos la fluidez de los 60PS Yo sí lo veo que lo mantiene Otro fuera Es que no sé qué intentas, amigo Otro fuera Creo que aquí a la izquierda hay uno Esta lanza no se puede cubrir Ah, que hay un perrito que me quiere pegar Lo siento, perro A ver, tengo que pensar Es que estoy en un juego Nada más ¿Quién tenía la llave? Que la he visto antes Necesito el fuerte despejado Para romper la cadena Y que los barcos puedan navegar río arriba El mecanismo estará dentro Vale En algún momento me he llevado la llave Vale, por aquí no es Tiene que ser por aquí No Es por aquí Justo al lado del problema con las sombras ¿Y esto? ¿Para qué? A recoger recursos Si hubiera algo escondido ¿O qué? A lo mejor debajo de alguna de estas cajas Hay un pasodito O algo así Vale, esta está cerrada Ah, vale Esto está hecho para que lo abras Y pegues un flechazo Desde esta zona Ahí Directamente Porque tus flechas son tan potentes Que son capaces de romper la madera ¿Qué? ¿Qué? Ya esto está abierto Y rompemos la cadena Que no sé dónde está Más abajo Abrimos esto A ver si tenemos el lingote al lado Obviamente Lo vamos a romper Vamos a abrirlo Ahora que no hay cadena Guidrich y los barcos ya pueden pasar Para que nos hagamos Un momento Ah, vale Para que nos entendamos Los barcos nórdicos Por alguna razón Eran capaces de pararlos Con una cadenita Y ya está Fin Ese es el resumen Básicamente la cadena Enganchaba a los barcos Y como eran tan altos Y tal Lo ponían abajo Y justo cuando tiraban Los levantaban Y los destruían Vale Voy a parar el episodio Y voy a por aquí De camino a hacer esto Así que nada Espero que os haya gustado el episodio De ser así Nos vemos en el siguiente Chao Chao